Bien amigos, estamos de regreso, Erika, a continuación hay que hacer enlace con Verónica Brunetti, que nos tiene toda la previa, todo lo que está pasando para esa gran semifinal entre Argentina y Brasil. Adelante, Verónica. Ya estamos en Belo Horizonte, donde se vive clima de clásico mundial. Ya está esa tensión en el aire, empiezan a recorrer las calles las camisetas amarillas y las camisetas azules y celestes, porque el próximo martes se enfrentan por semifinales de Copa América Argentina y Brasil. La albiceleste hoy entrenó en el predio de Fluminense, por supuesto que todo fue alegría, buen clima, después la victoria conseguida frente a Venezuela que le dio el pase a esta instancia de Copa América. Los de Leonel Escalón hicieron ejercicios regenerativos, solamente Guido Bizarro con algunas molestias está entre algodones. El resto de los jugadores están en perfectas condiciones y hoy se celebra el cumpleaños de Leandro Paredes en la cena de esta noche. Por el lado de Brasil ya está en Belo Horizonte, se entrenó en el predio de Atlético Mineiro, lo hizo ayer, lo hizo también en el día de hoy y espera recuperar Titea algunas de sus figuras claves, porque Fernandinho y Felipe Luis están tocados. El ex lateral de Atlético de Madrid tiene unas molestias en el muslo derecho, mientras que el mediocampista del Manchester City tiene molestias en su rodilla derecha. Por eso el entrenador de la canarinha espera algunos días para saber si puede contar o no con estos jugadores para el clásico. La selección argentina recuperó el ánimo, se siente fortificada después de la victoria que consiguió contra Venezuela. Lo único que todavía falta es que aparezca el 10, Lionel Messi, quizás sea frente a Brasil, cuando veamos en todo su esplendor a la gran figura de esta Copa América. Desde Belo Horizonte informó para Telemundo Deportes, Verónica Brunati. Bien amigos, la invitación por Telemundo Brasil-Argentina este martes 2 de julio, a partir de 2.30 horas del este, 11.30 de la mañana en el Pacífico. ¡Partidazo, Erika! ¡Partidazo! ¡Multo obrigado! ¡Aguanta, Argentina! ¡Órale, mis amigos brasileños! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vemos mañana, Erika! ¡Bye! ¡Buenas noches! ¡Multo obrigado! No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.